Bienvenidos familia a Lucha Libro Online, en este que te habla José Montecino, nuevamente de Orlando, Florida, para dialogar con ustedes sobre Alexa Bliss. Hace unos días hice un video reaccionando a los informes que mencionaban que iba a estar fuera un tiempo. No se sabía si eran unas vacaciones, no se sabían cuál era la razón. Pues, PW Insider acaba de reportar que va a estar fuera debido a una operación, una cirugía. Se va a estar haciendo una cirugía llamada Sinus Surgery, en esta parte de la nariz. Es una operación bastante común, es común, es para bregar con las fosas nasales, para que el aire sube y baje con más facilidad. O sea, que no es nada fuerte, no es nada que vaya a tomar una cantidad de tiempo exorbitante fuera del ring. No sabemos, no obstante, no sabemos cuánto tiempo vaya a ser. Es obvio que no va a estar en las festividades del draft, aunque la probabilidad de que sea drafteada de una marca a otra es bastante alta. Pero, como mencioné, no es nada fuerte, no es una operación larga, tampoco está de vacaciones, aunque desconocemos cuánto tiempo va a estar fuera después de la operación. Así que me gustaría saber qué ustedes opinan, ¿verdad? Ya muchos estaban diciendo, no, que si se va para IW, no, que si esto no... No, es simplemente una operación. Ahora bien, ¿qué marca ustedes creen que vendría mejor? Dialogamos en el video pasado si debería volver con la diosa. Para el que no lo ha visto, sí, yo pienso que debería volver con la diosa como un personaje nuevo. Pero siendo Alexa Bliss, esta belleza que ella siempre ha sido. ¿Y en qué marca les gustaría? Déjenmelo acá abajo. Sabemos que el draft empieza este viernes y continúa el lunes SmackDown y Raw. Así que me gustaría saber que ustedes pongan acá abajo en los comentarios qué marca les gustaría que esté. Que se quede Raw, vaya SmackDown. Yo presiento que se va a ir SmackDown. Así que esto ha sido todo por parte de Lucha Libro Online. José Montesinos, recuerden seguirnos y darnos like en todas las plataformas habidas y por ahora en las redes sociales. Y será hasta la próxima. Gracias. Gracias.